El fin de semana ha concluido con un fallecido en las carreteras castellano-manchegas, en concreto en la provincia de Albacete. Así lo confirma la Dirección General de Tráfico que además notifica 11 accidentes en la región durante el pasado sábado y domingo. Guadalajara se posiciona como la provincia donde más accidentes se han contabilizado, con un total de tres. En el resto de provincias, dos han sido los accidentes en cada una de ellas. Si hablamos de las pruebas de alcoholemia realizadas, de las más de 3.035 han resultado positivas, dos de ellas a jóvenes menores de 25 años. Desde la Dirección General de Tráfico se recuerda no solo no conducir bajo los efectos de ninguna sustancia, sino hacerlo de manera responsable y respetando las normas de seguridad vial. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha explicado en la mañana de hoy que el Gobierno regional no va a modificar o incrementar las medidas que se han tomado para evitar la propagación del coronavirus en las residencias de la comunidad autónoma. A preguntas de los medios, García Torijano ha confirmado que por el momento la situación en los centros de mayores en esta ola está controlada y la dosis de refuerzo de la vacuna está teniendo buenos resultados en el sentido de que, aunque haya contagios, no tienen la incidencia en la salud que hemos visto en olas anteriores. Nosotros seguimos con ese control diario a través de las delegaciones, a través de las coordinaciones de residencias que pusimos ya cuando llegó la pandemia para poder estar en contacto directo con los centros y también a través de los planes de contingencia que tienen cada centro residencial y, por supuesto, canalizado todo a través de sanidad, con lo cual la comunicación es muy fluida y, en principio, no vamos a tomar más medidas que las que ya estaban puestas, que son medidas lógicas y que podría valer así para cualquier ciudadano, haciendo mayor hincapié en los mayores, porque son las personas más vulnerables, pero ya sea en un centro residencial, en una vivienda de mayores o incluso un mayor que vive con su familia en su casa. El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido hoy prudencia y serenidad a toda la población frente a las nuevas cifras que presenta el avance de la COVID-19 en la región y en el conjunto del país. En palabras del presidente, la situación actual no es la misma que la de hace un año, porque tenemos mucha inmunidad generalizada gracias a la vacunación. La realidad es que, en medio de esto, yo quiero trasladar un mensaje muy doble. Prudencia, porque hay que tenerla. En realidad, la prudencia había que tenerla siempre, con COVID y sin ella. La imprudencia normalmente avecina virus. Por tanto, prudencia siempre, ahora más. Pero, en todo caso, también serenidad. La situación de hoy no es para nada comparable a la que podíamos tener hace un año porque hay muchísima vacuna. Acabamos de llegar a más de la mitad ya de todos los niños de entre 9 y 11 años. Y vamos a estar en unos días en el 100% de vacunación. Recuerdo que ha habido países en Europa que dijeron que valía con una sola dosis. Aquí vamos por la tercera. Que valía con una dosis. Así están. Estamos hoy infinitamente más preparados para combatir el virus porque hay mucha inmunidad generalizada. De hecho, la gravedad en la enfermedad no es la misma, pero esto no quiere decir bajo ningún concepto que bajemos la guardia. Si bien es cierto que Castilla-La Mancha no registra en estas fechas los dramáticos números de la primera ola, el máximo responsable regional ha reconocido que este virus nos afecta a todos, por lo que hay que tener cuidado. Los últimos datos de vacunación en la comunidad indican que a fecha de 17 de diciembre se han vacunado con la pauta completa más de un millón y medio de castellano manchegos, lo que supone más del 87% de la población de Ana. De esos, 462.953 tienen ya la dosis de recuerdo. Una caravana con centenares de motos llenas de papá y mamá Noel han invadido las calles de Talavera de la Reina este fin de semana. Organizada por el colectivo Grupo Motero Talabaira Moto Original, la iniciativa no solo está hecha para el disfrute de sus socios, sino que además pretende contribuir con las aportaciones particulares, ayudar a la propuesta de la asociación Aurelio de León, por la que se recaudan juguetes para los menores con situaciones de exclusión social. Castilla-La Mancha ha perdido población en los primeros meses del año. Las cifras oficiales indican que en la región viven 935 castellano manchegos menos, situando a la comunidad con 2.047.721 personas. Esta pérdida demográfica se ha visto atenuada por la inmigración interior, es decir, entre provincias y municipios. Si nos centramos en los datos provinciales, Cuenca, Guadalajara y Toledo ganaron habitantes en los seis primeros meses de 2021, mientras que Ciudad Real y Albacete han perdido. Llega al Museo del Greco de Toledo la crucifixión. Diversas autoridades, entre las que estaban la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, han estado presentes en la recepción de la pintura, que en palabras de Muñoz, servirá para aumentar todavía más la oferta de un museo, que es todo un referente de la cultura de la ciudad de Toledo. Adquirida por el Ministerio de Cultura y Deporte para el Museo Toledano por un valor de 1,5 millones de euros, se trata de la primera pintura del artista cretense que ingresa en los fondos del museo desde su fundación en 1910. El Centro Cultural San Marcos acoge desde hoy hasta el 30 de diciembre el Mercadillo Navideño de Manos Unidas, que este año se reinventa y cambia los objetos de segunda mano por productos gastronómicos y artículos navideños artesanos elaborados en otros países. El objetivo es el mismo, financiar los proyectos solidarios que desarrollan en distintas comunidades de los cinco continentes. El presidente de Castilla-La Mancha ha trasladado un mensaje de unidad previo a la próxima conferencia de presidentes, que tendrá lugar este miércoles. Según ha explicado García Page, en la próxima reunión se tendrá que reflexionar sobre muchos aspectos relacionados con la pandemia y las posibles medidas futuras y todo eso se debe hacer pensando en el conjunto del país y trasladando mensajes claros a la población. Es evidente que el miércoles habrá que ver sobre todo qué pasa, habrá que reflexionar sobre la mascarilla para que se vuelva a generalizar, habrá que reflexionar claramente sobre los actos multitudinarios, sobre todo aquellos que van vinculados un poco a la ausencia de mascarilla y en realidad a una llamada a la responsabilidad. Porque el conjunto del sistema está funcionando en España por encima de la media y en esta región en particular estamos hoy con los datos, como digo, muy distintos hace un año. Ahora digo una cosa como presidente, para que quede claro, y ya sé que esto no le puede gustar a lo mejor a algunos. Yo prefiero que haya en España una unidad de mensaje, que no sea un guirigay. Lo mejor de lo que puede pasarnos el miércoles entre todos es que la gente entienda lo que el conjunto de los gobiernos autonómicos y el gobierno de España queremos para la Navidad. Las declaraciones las ha hecho en la inauguración de la ampliación de la multinacional Braham con sede en Manzanares. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha publicado en su página web oficial una nueva exposición virtual. En esta ocasión se trata de un total de 35 fotografías y siete documentos antiguos relacionados con la Navidad en diferentes localidades de la comunidad autónoma. Las instantáneas y demás material recopilado para esta muestra están fechados entre los años 14 y 80 del pasado siglo XX y han sido recopiladas en colaboración con los archivos provinciales de la región. La fotografía más antigua es esta, de 1914. En ella se puede ver la representación del nacimiento de Belén en Guadalajara. Con un pequeño repaso por esta muestra, nos despedimos hasta mañana. Sean felices. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina